Definitivamente Y que va a ser de todo lo que un día vivimos Todas esas cosas que pasé contigo Yo sé que un día me vas a extrañar Y evidentemente sé que sufrirás Y que mi consuelo ya tú no tendrás Sé que muchas veces yo te amé a mi modo Pero de mi vida yo te lo di todo No sé qué sería si tú ya no estás Se apagaría todo en un segundo Sería tristeza, la alegría en mi mundo No se acabó No se acabó el amor Vas a sentir que todavía me amas Como lo hago yo No se acabó No se acabó el amor Si tú te vas yo me iré contigo En tu corazón No se acabó el amor No se acabó el amor Sentimiento Mi amor es del bueno Ya tú lo verás Y de tus errores Y de tus errores te arrepentirás Sé que muchas veces yo te amé a mi modo Pero de mi vida yo te lo di todo No sé qué sería si tú ya no estás No se apagaría todo en un segundo Sería tristeza, la alegría en mi mundo No se acabó No se acabó el amor Vas a sentir que todavía me amas Como lo hago yo No se acabó No se acabó No se acabó el amor Si tú te vas yo me iré contigo Solo al pensar que ya no estamos juntos Sería divino un dolor profundo Si te vas No se acabó el amor 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 Gracias por ver el video.